hola muy buenos días mi gente a esta hora de la mañana tempranito verdad aquí siempre llevándolos los mejores reportajes de todo lo especial de la agroindustria ganadera verdad aquí en el tránsito sanmiguel aquí se encuentra su reportero favorito para su canal favorito el salvador mejorando vidas miren mi gente miren la oreja de este hermoso toro estamos en este momento aquí estamos mostrándolo a esta hora de la mañana esto es hermoso los dos porque son son varios los que aquí donde están los todos elegantes aquí vemos este otro que tenemos aquí en frente aquí estamos aquí estamos mirando mi gente todo lo todo lo que ha llegado hoy día miren el gran hermoso toro de negro que ha llegado aquí está mi gente todo lo elegante que llegó hoy día verdad aquí a lo que es la instalación de aquí del piangue de aquí del tránsito miren esa hermosa novia que estamos aquí aquí a esta hora bastante ganado elegante aquí podemos mirar a esta hora que la mañana me gusta todo este hermoso que ha llegado aquí está mi gente más Y entonces, ¿cómo te va? Muchas gracias a Dios, ¿a qué andamos? ¿A poco te ha gustado esto? Me ha llamado la atención este. ¿Qué cabal? ¿No te equivocaste? Si con solo verle la mamarra. Esta te me hizo conocida. Es que está bonito. ¿Cuánto estás pidiendo por él? Estoy pidiendo $1,300. ¿1,300 dólares? Solo para ir a dejarlo. Solo para ir a llevar así de volada. En los huevos. ¿1,300 dólares? ¿Qué sé? ¡Liche! Estamos mirando. Con permiso, con permiso, estamos grabando. Así, miren, este otro. Este otro, mis hermanos. Estamos mirando aquí en puente. ¿Y por este cuánto estás pidiendo? $1,100. $1,100, mi gente, por este. Por este hermoso torero. Miren, estamos aquí viviendo en este momento. Miren, 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 miren. Miren, miren esas hermosas orejas, miren, que tiene. así está este que estamos mirando aquí enfrente miren como está $1,300 dólares $1,300 dólares por este hermoso coroto, miren eso miren esta hermosa por eso que tiene este animal miren lo que es la frente y viva miren ese pecho que tiene mi gente estáte quieto, estáte quieto estáte quieto estáte quieto que te estoy exhibiendo para que te veas bien $1,300 dólares mi gente por este hermoso toro aquel otro que tenemos ahí enfrente hola amigo, buenos días todo eso que estamos ahorita aquí siguiendo miren que animales gustan miren como está miren como tiene su cuerpo, su cuello esa suerte está bonita me llamó la atención desde que lo vi y lo conocí pero por la miren que está mejor que este me lo están pidiendo $2,200 $2,200 $2,200 miren mi gente aquí vamos a comparar miren esta es la diferencia miren por este están pidiendo $2,200 y está más alto tiene más grande la jiva este que tenemos aquí está más grande y por eso están pidiendo $1,300 son nada más que ahí se ve solo bomba $1,900 $1,900 la diferencia entonces lo podemos observar y este todavía tiene la garantía que si no está largo el camino se va a dejar a sus corrales se va a dejar a sus corrales entonces aquí es donde podemos mirar y comparar los precios porque si miramos este la encabadura que tiene verdad y miren la encabadura que tiene este otro aquí están los textilientes del mismo color del mismo pero este se ve miren la jiva que tiene este verdad está bastante la diferencia en el precio entonces aquí es donde yo quiero que ustedes que compran son los que quiero que entiendan verdad porque desde de un poste a otro está la diferencia del ganado aflojalo William para que no sienta la presión semilla mitad de dólar así semilla mitad de dólar así estamos aquí a veces todo le dieron con un machete ahí en una cuando lo bajaron del carro se bajó loco y la persona pues que le puso el machete encima de él y entonces así está mi gente ahorita lo voy a tirar en vivo en una media hora en vivo en vivo el precio el precio el precio es el tema si el precio es el tema si el tema es el tema de los diputados oh así está condicionado en esa misma y mejor color y mira lo que tiene de la exhibición que tiene está bastante bien mira la elegancia que tiene mira la elegancia que tiene ahí está todo lo que es el hay que pedir más pero ya se dijo en vivo ya ahorita ya estamos en esto mis hermanos cualquier pregunta que tengan sobre este toro mi gente lo pueden hacer al 76 el 21 el 21 88 89 63 mi gente ese es el número de teléfono que pueden llamar verdad para poder no solamente de este sino de de hay muchos hay varios aquí que tiene el para para mostrarles ir con brama así de que 10 meses tiene 10 meses tiene va a ser bastante grande miren la estatura que tiene la elegancia que tiene que tiene este hermoso todo este va a ser un elegante esta bien jovencito esta bien pichoncito 10 meses solamente me dan el número que es el 54 ya se yo cual es el que va el de la oreja con el 54 verdad si lo tienen 1100 dólares dice aquí mi amigo que lo esta lo esta dando estos otros miren que estamos aqui exiliandolos cualquier pregunta pueden llamar al 76 21 89 63 mi gente por cualquier pregunta cualquier oferta que tengan ustedes para para los de estos y estos estos toros asi que asi estamos a esta hora de la mañana un saludo para todos los invitamos suscriban a su canal su canal favorito el salvador mejorando vida estamos viendo estos dos que estan bastante parecido bastante parecido con este otro que estamos viendo aqui enfrente miren ese otro que tenemos aqui miren ese otro que tenemos aqui en frente de las camaras que los estamos llevando este hermoso reportaje verdad con su reportero favorito el salvador mejorando vida para que cada uno de ustedes tenga el conocimiento verdad de como esta el comercio del ganado hoy dia si podemos ver la diferencia como les explique y les seguimos explicando que de un poste a otro cambian los precios asi es de que por eso les pedimos mi gente que que estemos siempre atento verdad a todo lo que podemos mirar y observar asi es de que un saludo para todos un saludo para todos los queremos mi gente gracias gracias por suscribirse al canal los que se van a suscribir le damos la bienvenida para que puedan ver siempre todos los videos verdad que vamos a estar subiendo para cada uno de ustedes sus comentarios para nosotros son útiles mi gente porque sus comentarios nos hacen mejorar lo que ustedes quieren y necesitan mirar que dios me los bendiga todos bendiciones para cada uno activen la campanita para que tengan la alerta cuando lleguen los videos que ustedes quieren mirar de su reportero favorito de aqui de todos los tianguis verdad vamos a tener a buscar otros tianguis para poder llevarles a ustedes siempre lo mejor ya les damos cuenta que en Santa Rosa de Lima tambien estamos llevandole todos los reportajes que ustedes necesitan un saludo bonito para esa gente de Santa Rosa la unión pasacina enamorados toda esa gente hermosa de allá pororosa que dios me los bendiga aqui estamos siempre trabajando para cada uno de ustedes bendiciones y que dios me los bendiga suscríbanse mi gente compartan estos videos denle like y sus comentarios pues son útiles para nosotros que dios me los bendiga mis hermanos bien les los los los